José, luce, doble María, alabemos de todos, noche y día, alabemos de todos, noche y día, alabemos de luce, doble María, alabemos de todos, noche y día, alabemos de luce, doble María, alabemos de todos, noche y día, alabemos de luce, doble María, alabemos de todos, noche y día, gloria de Padre, gloria de Dios, gloria de Cristo, doble María, alabemos de todos, noche y día, y día, alabemos de todos, noche y día, Amén. Amén. ¡Víbranos, Señoras, de culpa inmortal, alabemos Jesús, en nombre de Jesús, alabemos el dulce nombre de Jesús. En nombre de María, alabemos de todos, noche y día.